El Teatro Nacional celebró sus 103 años de existencia como ícono de la cultura de El Salvador con diferentes actividades artísticas, culturales y con recorridos guiados que permitieron a las asistentes conocer el legado arquitectónico e histórico de uno de los edificios más emblemáticos de la capital. Mi nombre es Salvador Vázquez, encargado de comunicaciones de la Dirección General de Artes del Ministerio de Cultura. Este día nos encontramos celebrando 103 años de nuestro Teatro Nacional de San Salvador, un espacio donde se han presentado grandes artistas nacionales e internacionales que también cuenta con una gran riqueza cultural, también a través de los detalles con los que está hecha este maravilloso espacio. Este día nosotros lo vamos a celebrar abriendo la casa para que todos los salvadoreños nos visiten, que formen parte de los recorridos guiados que iniciaron a las 11 de la mañana y van hasta las 7 de la noche. Todas las actividades son totalmente gratuitas, así que los invitamos a que se acerquen este día nuestro teatro y todos estamos de fiesta, son bienvenidos para que celebren con nosotros 103 años de este maravilloso espacio cultural. El espacio cultural fue inaugurado el 1 de marzo del año 1917 y diseñado por el arquitecto francés Daniel Bellard y fue declarado como Monumento Nacional el 16 de febrero de 1979. Entre sus características más representativas se encuentra la Gran Sala María de Barata, que tiene una capacidad de 650 asientos y posee tres niveles de palcos, entre los que destaca el palco presidencial del segundo nivel. Cuenta además con una imponente cúpula elipsoidal pintada por el renombrado artista salvadoreño Carlos Cañas. Otros destacados espacios son el vestíbulo, el gran foyer y la pequeña sala para obras de menor montaje y duración. Les invitamos a que ingrese a nuestra página web www.cultura.gov.es Ahí usted va a encontrar la agenda cultural para este mes y se podrá enterar de todas las actividades que para este mes tenemos programado en todos nuestros teatros nacionales. Así que ingresen www.cultura.gov.es para que se enteren de la agenda cultural para este mes de marzo. Este es un informe de laprensagrafica.com Butacas al fondo, afuera. En cuanto a la... Gracias. Gracias.